Todo ser humano tiene el instinto básico de ayudar al prójimo. Si un alpinista se pierde en las montañas, se organiza una búsqueda. Si un terremoto destruye una ciudad, personas de todo el mundo envían provisiones de emergencia. Este instinto se ve en todas las culturas, sin excepción. A las 4.30 am, nuestros satélites detectaron una tormenta que se aproximaba a la estación Ares 3 en Marte. La tormenta empeoró considerablemente y tuvimos que abortar la misión. Pero durante la evacuación, el astronauta Mark Watney falleció. ¡Eres los satélites! ¿Estoy registrando esto en la bitácora? Aquí Mark Watney Y sigo con vida Obviamente No tengo forma de contactar a la NASA y a mis compañeros Pero aunque pudiera, pasarían cuatro años para que llegara otra misión tripulada Y estoy en un refugio con provisiones para 31 días Ante esta difícil situación, solo me queda una opción Voy a tener que aplicar la ciencia al máximo Muy bien, hagamos cálculos Tengo que buscar la forma de cosechar cuatro años de comida Aquí, en un planeta donde nada crece Pero si no logro hacer contacto con la NASA no importará nada de esto Houston, atención Tenemos un video mensaje dirigido a toda la tripulación Ponlo ¿Me reciben? No puede ser Mark Watney está vivo Te gané, Neil Armstrong Lo dejamos atrás Vamos por nuestro muchacho La NASA no dio su autorización Así que esto sería rebelión Si no logramos obtener las provisiones moriremos Si calculamos mal la influencia de la gravedad de la Tierra moriremos Es el espacio No coopera Les garantizo Que en algún momento Todo va a salir mal Y dirán, se acabó Así es como termina ¿Es posible que siga vivo? Solo Tengo la atención ¿Bien? No conoces Puedo Trat Pan